Vamos ahora a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el libro de Hechos Estamos ya en el capítulo 2 Hechos capítulo 2 corresponde hoy del versículo 7 hasta el versículo 27 Busque allí su Biblia Hechos capítulo 2 versículo 7 hasta el versículo 27 Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy Los pastores ministros ya estamos listos preparados para predicar la palabra del Señor Nuestra hermana Arangelio Flores nos ayuda con la lectura Adelante hermana Amén, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, no son aquellos, no son Galileos todos los que estaban y los que hablaban Pues como les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido Partos, Medos, Elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodossia, en Ponto y en Asia En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene Y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían Están llenos de mosto Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén Esto os sea notorio y oíd mis palabras Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Padre, te damos gracias Señor por tu palabra que ha sido leída Ahora Señor, usa los labios del Pastor Juan Luquez Y de cada uno de los ministros Señor Que va a hablar de tu palabra Gracias Señor, amén y amén Amén, gloria al Señor Qué bueno es Dios Estamos listos para la palabra del Señor Hoy seguimos hablando de las maravillas del Señor Es la promesa tan linda, tan preciosa Que el Señor les había dado a los discípulos Y allá en lo que leímos ayer, lo que tratamos ayer En Hechos capítulo 1, versículo 8 Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Aquí vemos entonces ahora ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa? Claro que sí Estaban todos juntos, unánimes Y dice la Biblia que se le aparecieron Lenguas repartidas como de fuego Hermanos amados La bendición que viene Cuando dos o tres se ponen de mutuo acuerdo Sucede esto y muchas cosas más Ellos obedeciendo al mandato del Señor Que esperaran la promesa del Espíritu Santo En Jerusalén Y aquí vemos el resultado de haber obedecido La voz del Maestro Aquí vemos la demostración Que el Señor cumple su palabra No sé qué le ha ofrecido el Señor a usted Qué le ha prometido el Señor a usted O qué está esperando usted del Señor Lo que tiene es que perseverar Perseverar en oración Y ruego para que venga la bendición de Dios Y acá dice la Biblia Entre las cosas que sucedieron Dice que el Espíritu del Señor vino sobre esta gente El poder de Dios vino sobre los discípulos Y dice que eran como llamas de fuego O sea como antorchas encendidas hermanos En su cabeza No era literalmente Era como fuego O sea que veían Estaban viendo visión Visión de Dios Y ahí el Señor repartió lenguas Repartió lenguas Porque una de las cosas que me llama la atención De esto Es que la Biblia dice Que aquí en el versículo 2 dice Y de repente vino del cielo Del versículo 7 Perdón Del versículo 7 Dice así Dice Y estaban atónitos y maravillados Diciendo Mirad No son galideos todos estos que hablan La gente estaba Como estaban Atónitos Y maravillados ¿Por qué? Porque estaban viendo algo que nunca lo habían visto Estaban Estaban Pero tremendamente asombrados Maravillados De ver lo que estaba sucediendo con los discípulos ¿Qué sucedía? Bueno aquí lo que El versículo 2 Dice Dice el versículo 2 Así Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y dice aquí el versículo 4 Que es muy importante Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas La última parte dice Según el Espíritu Les daba que hablase Hay personas que dicen que no Que esa gente era que se habían aprendido Ya venían de diferentes partes Ya sabían todo eso lo que iban a hablar Por lo tanto que cada uno habló En su propio idioma que sabía Y ahí habían gente de los que De los que venían de esos países Porque venían gente de todos lados Pero oiga bien Oiga Aquí no dice Aquí no dice Nada de eso Aquí lo que dice Dice la última parte del versículo 4 Dice Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según El Espíritu Les daba que hablasen Hasta donde acá Nosotros podemos pensar Ah que el Espíritu Tenga que venir sobre mí Para hablar en español No Si ese es mi idioma No necesito que el Espíritu venga Me posesione Para yo hablarle a ustedes en español No Ese es mi idioma Pero aquí dice Que según el Espíritu Les daba que hablase Quiere decir que Un milagro Lo que pasa es que la gente Algunos sabios Algunos teólogos Entonces esconden esta realidad Que el Espíritu Santo Hizo maravillas ese día De ver fuego Como fuego en la cabeza de ellos Eso era una maravilla Eso no se había visto No se había visto tampoco Que un poco gente Hablara En las lenguas Que la gente Necesitaban oír Y eso me recuerda Una vez Nuestro hermano Puerta Allá en Bolivia Él puso un intérprete En la lengua La lengua quechua O sea la lengua De los bolivianos Y el hermano Puerta Hablaba Y el hermano quechua Le interpretaba Pero llegó un momento Que el poder de Dios Se manifestó Y el hermano Puerta Seguía hablando El intérprete Cayó al suelo Lo agarró El Espíritu Santo Y quien interpretó Ahí Y la gente Entendieron todo Lo que el hermano Puerta Le dijo Porque un le preguntaba Después a los hermanos De ahí de Bolivia Los bolivianos Y entendiste Perfectamente Es que el poder de Dios Se encarga De poner las palabras Y eso Es lo que sucede Gracias a Dios Que hoy día Tenemos personas Que hablan Diferentes idiomas Y el hermano Puerta Puede ir a la China Él habla en chino Pero hay un intérprete Que puede hablar en chino Se va A donde nuestros hermanos Árabes Igual Se va a los hebreos Igual A cualquier idioma Que sea Tenemos esa facilidad Hermanos queridos Pero el Señor Cuando quiere tomar Una persona Y ponerlo a hablar El idioma De cualquier persona Que lo hace La otra vez me contaba De un chino De un chino Que entró a una iglesia Y él estaba ahí Que podía entender Un chino Pero sucede Que de repente Vino el poder De Dios Sobre el predicador Y habló Y el chino Entendió perfectamente Lo que el hermano Le dijo Que se asombraron La gente ¿Por qué? Porque el predicador Empezó a hablar De repente En otras lenguas Que iba a entender Los demás No sabían nada Que lo que decía Pero el chino Si sabía El chino sabía Lo que el hermano Estaba diciendo Es que el Señor El Señor No le importan Separaciones De lengua Nada Ni países Aquí había gente De todos De todos los lugares Lógicamente Ahí habían judíos Y también habían Prosélitos Personas que No tenían nada Que ver Pero estaban ahí ¿Por qué estaban ahí? Porque estaban Celebrando la fiesta De Pentecostés Justamente Justamente Era la fiesta Extraordinaria Extraordinaria Ellos la celebran Hasta el día de hoy Pero ese día La iglesia Del Señor Fue confirmada Fue confirmada Con el poder Del Espíritu Santo Ah pero usted dirá Y algunos Dicen Dicen No Eso sucedió Solamente Con los discípulos Con los apóstoles Pero no es para nosotros Hoy día Para nosotros No Eso sucedió Con ellos Para que empezara La iglesia El hablar en lengua Era para ellos Dicen algunos De hacer milagros Eso es solamente Para ellos Pero no es para nosotros No Porque aquí dice la Biblia Y recibiréis poder Pero poder Para que Para que ese poder Ese poder Es para echar Fuera demonios Hablar en nuevas lenguas Hermanos queridos Y entonces Para que el poder Es una equivocación Ellos Ellos Esperaron La promesa Recibiréis poder Que está Esperando usted En su vida Acaso está esperando Fracasos Está esperando Calamidad O enfermedades Pues Ellos Esperaban La confirmación Que en ese momento Estaban haciendo La iglesia Poderosa A la cual Nosotros Pertenecemos La iglesia Del Señor Jesucristo Donde Él se manifiesta Con poder Y que dice La Biblia Dice Dice El versículo 7 Que estamos Ubicados Y estaban Todos Como estaban Atónitos Dice que estaban Maravillados Es que no hay otra Cosa que hacer Cuando usted ve El poder De Dios Manifestarse Hermanos Amados Usted dice Pero como Sucede esto Es el poder De Dios Hay veces Que usted Está predicando Y el Señor Lo utiliza En milagros De repente Le da Una lengua Que dice Yo nunca Hablado En lengua Pero a alguien Dios le está Hablando Y si no Lo está Edificando A usted También Pero lo cierto Es que esas Son señales Del poder De Dios El poder Del Espíritu Santo Que todo Criente Debe Buscarlo Debe Buscarlo Con Ayuno Oración Y ruego Dice aquí Mirad No son Galileos Todos Estos que Hablan ¿Por qué? ¿Quiénes eran Los Galileos? Los Galileos Eran personas Que nadie Es como decir Los campesinos Eso no saben Nada No saben Ni leer Lo único Que saben Es tirar La atarraya Allá En el mar De Galileo Eso es lo que Saben Ahí no hay Doctos Ahí no hay Gente preparada No hay Gente con Homilética Epiléctica No hay Nada De eso Eran Atrasaditos Pero que Puede Haber Entre Los Galileos Como es Posible Un Pedro No No Esto es Increíble Por eso Se Maravillaron Es que Hay gente Que se Maravillan Hermano Cuando Oímos A un Hermanito Que solamente Lo que Vivió Fue Para La Droga Todo Malandriado Y lo Vemos De repente Hablando La Palabra Como si Tuviera Tantos Años Estudiando Como si Estuviera Tan Haya Pasado Por un Instituto Bíblico Hermano Es el Poder De Dios Cuando Vemos Las Manifestaciones De Dios En Las En Las En Nacionales Ahora Binacionales Con Nuestro Hermano Puerta Que Se Levantan Los Paralíticos Que Por allá Una Persona Tenía Cáncer Es Sanado Una Persona Ya Tenía Un Problema En La Matriz Fue Sanado Hermanos Queridos Eso es Para quedarse Uno Pasmado Si Solamente Pasan Un Poquito Nada Más Para Dar Testimonio Pero Cuántos Serán Cuántos Son Los Que Se Van Con El Milagro Hecho Por No Tienen La Oportunidad De Contar Los Testimonios Es Que Esta Es La Iglesia La Iglesia Que Fue Confirmada Allá En El Pentecostés El Poder De Dios Dijo Esta Es Mi Iglesia Una Iglesia Que Revoluciona Con Amor Una Iglesia Que Se Mueve Una Iglesia Que No Se Queda En El Aparato A ver Que Otro Haga No Es La Iglesia Poderosa Del Señor Jesucristo Dice ¿Cómo Pues Les Oímos Nosotros Hablar Cada Uno En Nuestra Lengua En La Que Hemos Nacido Partos Medo En Lamitas Y Los Que Habitamos En Mesopotamia En Judea En Capadocia En El Ponto Y En Asia De Todos Esos Países Venía La Gente ¿Por Que? Porque Estaban Celebrando La Fiesta Y Repito Esto La Fiesta De Pentecostés Y Justamente Ese Día El Señor Se Lució En Adornar Su Iglesia Y Hasta El Día De Hoy ¿Por Que? Porque Esta Promesa No Era Para Los Discípulos Solamente Lo Dice Bien Claro La Palabra Es Para Nosotros Para Nuestros Hijos Y Para Todos Todos Los Que Nuestro Dios Llamare Quiere Decir Que El Poder De Dios Desde Desde El Momento Del Pentecostés Hasta Ahora No Ha Fallado ¿Cuántos Años Hace Eso? Más O Menos Como Dos Mil Años Hermano Y Todavía El Poder De Dios Se Mueve Entre Nosotros Le Preguntaron A Una Persona Le Dijo Bueno Pero Bueno ¿Cómo Es Eso? Que Si La Iglesia Hay Que Hacerlo Todo En Orden Todo Tiene Que Ser Ordenado No Puede Ser Ese Bochinche Que Forman Los Pentecostales Ah Entonces Un Hermano Una Persona Le Dijo Bueno Lo Que Pasa Que Lo Bochinche Era Ya Nada Más Pero No Puede Suceder Todo El Tiempo No Ese Bochinche Continúa Hasta El Día De Hoy Si No Váyase A Una De Las Campañas Cristosana Váyase A Una De Las Giras Para Que Vea Que Ese Bochinche Continúa Y Recuerde Que El Orden De Dios Es Desorden Para Nosotros Los Humanos Pero El Desorden Nuestro Es Desorden Para Dios Lo Que A Unas Personas Les Parece Un Desorden Que La Gente Danza Que La Gente Brinca Y Salta Ese Es Un Desorden Ay Pero Es El Orden De Dios Porque Dios Está Tomando Posesión De Su Iglesia Y Eso Lo Que Nosotros Queremos Que Él Este Con Nosotros Y Él Lo Ha Prometido Yo Estaré Con Vosotros Como Con El Espíritu Santo Que Está Aquí Con Nosotros En Los Matutinos Está Contigo Allá En Tu Casa Que Estás Oyendo Estos Matutinos Así Que De Verdad Les Digo No Se Desanimen Quizás Alguien Le Dice No Eso De Las Lenguas Pasaron Eso De Tiene Ese Desorden Hermano Querido No Se Preocupe Que Es El Orden De Dios Que Quiere Que Nosotros Vivamos En El Espíritu Y No En La Carne Una Hermana Duró Siete Días Danzando Y Le Daban Las Carahotas Para Que Las Limpiaran Hermano Y Están Limpiando Limpiando Las Carahotas Y Danzando Danzando ¿Cómo Lo Hacía? Yo No Sé Pero Lo Cierto Es Que Limpiaba Las Carahotas Para Cocinarlas Es Que Ese Es El Orden De Dios Que Nosotros Estemos En El Espíritu Del Señor Para Ver Milagros Para Ver Prodigio Y Para Que La Iglesia Cada Día Sea Edificada Porque Para Eso Vino El Espíritu Santo Entre Nosotros Que Dios Me Nos Bendiga Y Que Dios Menos Guardes Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Bendición Que Gracias A Esta Reunión De Santos Es Que Nosotros Tenemos El Evangelio Hoy En Día Y Tenemos Al Espíritu Santo En Nuestras Vidas Como Si Nos Vamos Al Principio Del Capítulo 2 Dice Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Unánimes Juntos Cuando Está La Reunión De Los Santos No Puede Haber Discordia No Puede Haber Rencilla Sino Unánimes Todo Trabajando A Una Sola Voz Que Es La Voz De Cristo Jesús Y Entonces Aquí Dice El Versículo El Versículo 10 En Frigia En Panfilia En Egipto Y En Las Regiones De África Más Allá De Sirene Y Romanos Aquí Residentes Tanto Judíos Como Prosélitos Es decir Ese Espíritu Santo Llegó En Esa Reunión Y Estaban Todos Estos Países Y Estaba Ahorita Dándole A mi Mente Pensando Que Si Esta Gente No Fues Estado Reunido Allí Entonces Como Dice La Escritura Que Este Evangelio Será Predicado A Todo El Mundo Y Después Este Evangelio Se Ha Predicado A Todo El Mundo Ahí Si Viene El Fin Entonces Aquí Están Representadas La Gente De Todo El Mundo Está Representado Diferentes Lenguas Diferentes Naciones Entonces Dice Residentes Romanos Aquí Residentes Tanto Judíos Como Prosélitos Dice El Versículo 11 Cretenses Y Árabes Les Oímos Hablar En Nuestras Lenguas La Maravilla De Dios Ellos No Estaban Escuchando Chismes Ellos No Estaban Escuchando Peleas Ellos Estaban Escuchando Las Maravillas De Dios Por Eso Es Que Nosotros Hoy En Día Lo Que Hacemos Es Hablar Las Maravillas De Dios Y A Través Del Internet A Través De La Radio De La Televisión Otras Personas De Lenguaje De Dios Llega A Cada Corazón Llega A Cada Mente No Importa La Lengua Que Usted Hable No Importa El Dialecto Que Usted Hable Porque Si Hablamos De Cristo Usted Va A Entender El Mensaje Que Es Las Maravillas De Dios Entonces Ellos Estaban En Esta Gran Fiesta Y Cuando Nos Reunimos Los Santos De Dios Lo Que Hacemos En Una Gran Fiesta Y Ahí Lo Que Se Puede Derramar Es El Espíritu Santo Por Eso Cada Año Cada Año Vemos Que La Presencia De Dios Se Reúne En Esas Grandes Concentraciones Del Pastor Jaime Van Puertas Porque Porque No Se Hablar De Ningún Hombre En Particular No Se Hablar De Ninguna Iglesia En Particular Ahí Se Hablar De La Libertado De Demonios Porque Hablamos De Las Maravillas De Dios Que Hace Usted Cuando Hay Un Grupo Reunido Habla Del Vecino Habla De Su Hermano De Que Hace Usted Pues Aquí Ellos Se Reunieron Fue Hablar De Las Maravillas De Dios Eso Es Lo Como Prosélitos Cretenses Y Árabes Les Oímos Hablar En Nuestras Lenguas Las Maravillas De Dios Acá Cuando Vemos La Concentración En El Pastor Puerta Ahí Vemos A Un Judío Y A Un Árabe Reunidos Ellos Abrazándose Hablando De Ellos Se Quedaron Sorprendidos Como Dice El Versículo 12 Y Estaban Todos Atónitos Y Perplejos Es La Gente Que No Conoce Las Maravillas De Dios Que Apenas Está Visualizando Ellos Quedan Sorprendidos Y Nosotros Memos También Nos Quedamos Sorprendidos Aunque No Deberíamos Pero Si Nos Sorprendemos Cuando Cuando Vemos Esas Maravillas De Dios Mira Y Mira Lo Que Nos Nos Vamos A Decir Que Está Preguntando Aquí ¿Qué Quiere Decir Esto Pues No Es Más Que El Espíritu Santo Derramar Amado En Cada Corazón Derramada En Cada Vida Y Hoy Te Extendemos La Invitación A Que No Te Quedes Fuera De Recibir Esta Bendición Porque Porque Estamos Reunidos La Reunión De Los Santos Hablando De Las Maravillas De Dios Que El Señor Te Bendiga Y Que El Señor Te guarde Amén Bendito Sea El Nombre Del Señor Estamos Hablando Del Derramamiento Del poder Del Espíritu Santo Sobre Los Disípulos Ya Entramos Al libro De Los Hechos Hechos De Los Apóstoles El Único Libro En La Biblia Que No Cierra Con Un Amén Porque Todavía Los Hechos De Los Disípulos Del Señor Se Siguen Sucediendo Nosotros Somos Disípulos Del Señor Entonces Seguimos Con Los Hechos De Lo Que Dios Sigue Haciendo En Nuestras Vidas Estamos Viendo Acá Como El Espíritu Santo Llegó Sobre Todos Los Que Estaban Allí Congregados Esperando En El Tiempo De Pentecostés El Tiempo Pentecostés Si Nosotros Estudiamos Un Poquito Acerca De La Historia Del Pueblo De Israel Ya Hemos Conocido Como El Señor Sacó El Pueblo De Israel De Egipto Y Como El Señor Trajo Una Plaga Sobre Egipto La Última Plaga Que Fue La Muerte De Los Primogenitos Y Entonces Tuvieron Que Matar Aquel Corderito Para Colocarlo Sobre El Dintel De La Puerta Sobre Los Postes De La Puerta Para Que El Ángel De La Muerte No Entrara En El Pueblo De Israel Eso Esa Representación De Lo Que El Señor Jesucristo Iba A Hacer Por Nosotros La Muerte El Cordero Que Limpia Nuestros Pecados Que Nos Libra De La Muerte Se Lama Jesucristo Y Una vez Que El Pueblo De Israel Sale De Egipto El Señor Le Manda Acerca De La Fiesta Solemne Allí En Levítico Capítulo 23 Le Dice Que Iban A Contar 50 Días Y Después Iban A Hacer Una Fiesta Donde Iban A Traer Pan Corderitos Y Tantas Otras Cosas En Recordatorio De Lo Que Dios Había Hecho Con Ellos Igualmente Sucedió Una vez Que Jesús Muere Y Resucita Se Contó 50 Días Y De 50 Días Desciende El Espíritu Santo Sobre Los Disípulos Del Señor Y Vemos Acá El Gran Mover De Dios La Gente Danzando Brincando Saltando Esos Son Frutos O Mejor Dicho Características Como Se Manifiestan O Manifestaciones Del Espíritu Santo Unos Danzan Otros Ríen Otros Lloran Y Es Muy Importante Que El Poder del Espíritu Santo Está En Nuestras Vidas Para Que Nosotros No Vivamos Por Emoción Ni Por Ilusión Sino Que Vivamos Por Un Poder Sobrenatural Que Se Llama El Espíritu Santo De Dios La Gente Estaban Hablando En Lengua Y Aquí Me Corresponde El Versículo 13 Donde Ellos Dijeron Más Otros Burlándose Miren Como Se Burlaban Y Decían Están Lleno De No Comprendían Lo Que Estaba Sucediendo La Biblia Dice En Salmo 114 Versículo 7 Que A la Presencia De Jehová Tiembla La Tierra A la Presencia Del Dios De Jacob Del Dios De Israel Cuando El Señor Se Hace Presente En Nuestras Reuniones En Nuestras Actividades En Las Campañas Amigos Cuando Usted Ve que Los Hermanos Brincan Y Saltan Y Alguno Dice Pero Mira Que Fue Lo Que Le Pasó Al Hermano Porque Se Tiró Al Piso Porque Brincan Porque Saltan La Biblia Dice Que A la Presencia De Dios La Tierra Tiembla Y Como Nosotros Fuimos Hechos Del Polvo De La Tierra Cuando Sentimos La Presencia De Dios Brincamos Saltamos Lloramos Delante De La Presencia Del Señor Eso Es Lo Que Está Ocurriendo Eso Es Lo Esencia Del Señor La Sentimos En Nuestras Vidas Y Nos Da Por Brincar Por Saltar Por Expresar Felicidad Alegría Contentamiento Sigue Diciendo Comenzando Con El Discurso De Pedro Cuando Pedro Ve Que La Gente Está Murmurando Y Criticando Y Diciendo Pero Esta Gente Están Loca Esta Gente Están Borracha El Apóstol Pedro Se Levanta Y Dice Poniéndose En Pies Con Los Once Alzó La Voz Y Les Hablo Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Esto O sea Notorio Y Oí Mis Palabras Porque Esto No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Puesto Que Es La Hora Tercera Del Día Le Dijo Mire Es Muy Temprano Para Que Esta Gente Este Borracho Aquí No Se Ha Abierto Ninguna Licorería Y Si Es Así Es Que Amanecieron Borrachos Bueno Ya es Para Que Estuvieran Como Dicen Por Allí En El Mundo Pasando El Ratón Esta Gente No Están Borracho Esta Gente Es Que Personas Nosotros Hemos Visto Que Son Profesionales Secularmente Personas Muy Preparadas Muy Estudiadas Pero Cuando Se Le Da Un Micrófono Para Que Hable De Las Cosas De Dios No Sabe Que Decir Pero La Gente Que Tiene El Espíritu Santo De Dios Que Tiene A Dios En Su Corazón Así No Sepa Leer Así No Sepa Escribir Pero Cuando Comienza A Hablar De Dios Hermano Hay Que Quitarle El Micrófono Porque Se Agarran Dos Tres Cuatro Horas Hablando Del Señor Eso Es El Gran Poder De Dios Que Se Manifiesta En Nuestras Vidas Hay Cosas Que Usted Todavía No Entiende Es Porque Necesita Recibir A Jesús En Su Corazón Cuando Usted Recibe A Jesús En Su Corazón El Espíritu Santo De Dios Viene A Locura Ciertamente Dijo El Apóstol Pablo Para Los Que Se Pierden El Evangelio Es Locura El Señor Predestinó Salvar Este Mundo Con La Locura Del Evangelio Esto Es Una Locura Para Los Que Se Salvan Es Salvación De Dios Poder De Dios Eso Es A Nosotros El Evangelio No Es Locura Si No Es Salvación Es Poder De Dios Pero Eso lo Entendemos Cuando El Solamente Abra La Puerta De Su Corazón Y Usted Verá La Riqueza Que Hay El Conocimiento Que Hay La Sabiduría Que Hay Cuando Recibimos A Jesús En Nuestro Corazón Nuestra Mente Nuestro Intelecto Se Abre Y Entendemos Y Comprendemos El Gran Plan De Dios Para Nuestra Vida El Señor Quiere Salvarnos Que Estemos Con Él Por La Eternidad Ese Es El Propósito De Dios Para Tu Vida El Poquito De Vida Que Está Sobre La Tierra Es Para Que Usted Tome La Decisión Para Donde Va A Pasar Su Eternidad Sea En El Cielo O Sea En El Infierno Separado De Dios Le Recomiendo Que Reciba Jesús En Su Corazón Para Que Un día Nos Unamos En La Presencia De Dios Y Vivamos Con Gloria a Dios Continuamos Con Esta Enseñanza Alusiva Pues A Lo Que El Espíritu Santo Los Versículos Que Me Corresponden Son El 16 Y El 17 Del Capítulo 2 El 16 Dice Mas Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel Y En Los Poteros Días Dice Dios Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Hechos Ocurridos Que Sucedieron Que Bueno Que Ni Se Pensaba Que Pudieran Ocurrir Eso Sucedió Pero A mi Me Llama La Atención De Que Lo Del Espíritu Santo Ya Cuando El Señor Se Lo Dice A Los Apóstoles Ya Eso Estaba Dicho Antes Eso No Fue Una Sorpresa Realmente Para Uno Fue Sorpresa Para Otros Los Que No Tenían El Conocimiento De Lo Que Estaba Ocurriendo Porque Aquí Dice Májesto Lo Dicho Por El Profeta Joel O O O sea Ya Eso Estaba Profetizado De Que Iba A Descender Sobre El Mundo La Presencia Del Espíritu Santo Ahora El Valor Que Tiene Esto Para Nosotros Que Lo Desconocíamos Totalmente Bendito Sea El Nombre Del Señor Es Que Aquí Dice Y En Los Postreros Díaz O sea Tiempo Después Dice Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Por Resulten Las Actividades Donde Nosotros Las Que Nosotros Realizamos Llámese La Gira Nacional En Cualquier Culto En Cualquier Campaña Usted Ve Personas Que Aún Sin Ser Evangélicos Ellos Danzan En El Espíritu También Yo Recuerdo Estaba Predicando Una Campaña Hace Muchos Años Y Habíamos Una Manifestación Poderosísima Al Espíritu Santo Y Yo Señalaba A la Gente Y Caían Bajo La Presencia Del Espíritu De Dios Y Recuerdo Que Oí Una Voz De Una Mujer Que Dijo Eso Es Mentira Eso A Porque La Señale Eso Fue En Boquerón La Señale Y Inmediatamente Cayó Bajo La Presencia Del Espíritu Santo Se La Llevaron Para La Casa Era La Una De La Mañana Y Estaban Luchando La Familia Para Que La Soltara El Espíritu Santo Y Nada Se La Llevaron Unos Brujos Porque Hay Bastante Allá Y No pudieron Los Brujos Le Dijeron Al Pastor Llévesela A Los Evangélicos Que Son Los Que Saben Que Hacer Con Eso Bendito Sea El Nombre Del Señor Entonces Aquí Está Claro Dice Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Ah Pero Ah Hay Algo Tan Importante Y Si Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Eso Que Hizo El Profeta Joel También Lo Hacen Nuestros Hijo Eso Sigue Ocurriendo Las Promesas No Se Terminado Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueño Bendito Sea El Señor El Espíritu De Dios Está En La Tierra Para Todos Nosotros Bendito Sea El Nombre Del Señor Por eso Que El Poder Del Espíritu Santo Va Con Nosotros Donde Quiere Que Vayamos Y Tenemos Autoridad Contra El Diablo Y Sus Demonios No Hay Demonios Que Se Pueda Parar Delante De Un Evangélico Que Tenga Éxito Bendito Sea El Nombre del Señor Porque La Biblia Dice Y Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Todo Aquel Que Se Llama Evangélico Bendito Sea El Señor Está Premiado Con Esta Autoridad Y Poder Bendito Sea El Nombre Del Señor Que Dios Le Bendiga Y Que Dios Le guarde Amén Gloria a Dios Continuamos Me Y Profetizarán Y Daré Prodigios Arriba En el Cielo Y Señales Abajo En la Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo Vemos Aquí Mis Amados Hermanos La La Venida Del Espíritu Santo Y Vemos Aquí A Un Hombre Como Pedro Dando Su Discurso Y Hablando Con Toda Firmeza Porque Tenía El Poder Ya El Poder Del Espíritu Santo Estaba Sobre De Él Porque Porque Dios Lo Había Prometido Su Hijo Dijo Que Venía La Promesa Ahora Vemos A Pedro Aprovechando Esta Bendición Cuando Dice Y Desierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré De Mi Espíritu Y Profetizarán Que Bueno Es Esto Porque Porque Es la Promesa Del Espíritu Santo Para Que Se Diga Lo Que Va A Acontecer Y Aquí Vemos Ya Estos Profetas Hablando Porque Cuando Estaban Hablando Que Las Lenguas No Se Les Entendían El Espíritu Santo Les Hizo Entender A Cada Uno Lo Que Se Estaba Diciendo En Aquel Momento El Diecinueve Dice Y Daré Prodigio Arriba En El Cielo Y Señales Debajo De La Tierra Hermano Oye Esto Esto Si Es Bueno Sabe Por Qué Porque Estuve Buscando La Palabra Prodigio Y A Lo Mejor No La Entendemos Fácil Porque Hay Que Buscar Un Diccionario Y Dice Que Son Sucesos Extraños Que Exceden Los Límites Regulares De La Naturaleza Es Una Cosa Increíble Para Lo Cierto Ahora Vemos Nosotros Los Prodigios Que Estaban Haciendo Aquellas Grandes Sanidades A Lo Mejor Los Cojo Enderezándose El Pie Creciendo El Es Una Cosa Que No Lo Estaban Alando Que No Lo Estaban Operando Pero El Espíritu Santo Estaba Haciendo Prodigio Allí Cosas Para La Vista Humana Increíble Pero Cierto Lo Del Espíritu Santo Cuando Dice Señales En La Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo Entendemos Aquí Que Todo Esto Se Vio En La Cruz Del Calvario La Sangre Derramada De Jesucristo La Sangre Derramada Para Que Todo Aquel Que Venga A los Pies Del Señor Jesucristo Se han Redimido Y Se han Perdonado Nuestros Pecados Fuego El Fuego Del Espíritu Santo Allí Donde Se Estaba Sucediendo Aquel Acontecimiento Y Vapor De Humo Esto Quiere Decir Mis Amados Hermanos Que Estas Bendiciones Se Hicieron Para Que El Hombre Viera Allí La Grandeza De Dios Las Promesas De Dios Cumplidas Y Que Quería Dios Que El Hombre Entendiera Estas Grandes Verdades Para Que Llegaran Al Conocimiento De La Verdad Y Se Salvaran Amigo Hoy Estamos Delante De Usted Por Medio De Estas Cámaras Enseñándole Diciéndole Las En Esta Tierra Dios Le Bendiga Amén Muy Bien Ahora Vamos A La Conclusión De Estos Matutinos Ya Nuestro Hermano Director Nacional De La Obra Evangélica Luz Del Mundo Está Listo Acá De Venezuela Está Listo Para Enseñarnos En La Conclusión Del Día De Hoy Que Se En Éxodo Capítulo 16 Versículo 6 Y El Versículo 7 Nuestra Hermana Arangeli Flores Nos va A ayudar Con La Lectura Adelante Hermana Arangeli Leemos La Bendición Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Entonces Dijeron Moisés Y Aarón Y A todos Los Hijos De Israel En La Tarde Sabréis Que Jehová Os Ha Sacado De La Tierra De Egipto Y A La Mañana Veréis La Gloria De Jehová Porque Él Ha Oído Vuestras Murmuraciones Contra Jehová Porque Nosotros Que Somos Para Que Vosotros Murmuréis Contra Nosotros Padre Te Damos Gracias Señor Por Esta Lectura De Tu Palabra Ahora Mi Dios Que Estamos En La Conclusión De Este Matutino Señor Glorifica Tu Nombre En Los Labios Del Pastor Juan Luquez Y De Cada Una De Las Dinamitas Señor Que Va A Llevar Tu Palabra Gracias Señor Amén Y Amén Gloria Al Señor Jesús Estamos Listos Para La Palabra Amén Amén Estamos En El Libro De Éxodo El Libro De Éxodo Capítulo 16 Éxodo Capítulo 16 Seguimos Estudiando Cuando El Señor Dios Todopoderoso Les Prometió Al Pueblo De Israel Que Iban Rumbo Hacia La Tierra Prometida De Alimentarlos Le Ya Moisés Les había Dicho De Que El Señor Iba A Mandarles Carne Pero Les Puso Una Condición La Condición Era Que Tenían Que Recoger El Pan El Maná Que Venía Del Cielo Tenía Que Recogerlo Diariamente O sea La Porción Que Iba Necesitar Para El Día Para El Día Pero El Día Viernes El Día Viernes Ustedes Saben Que El Shabbat O sea El Sábado El Día Reposo Empieza A Las Seis De La Tarde Del Día Viernes Por lo Tanto Ellos No Podían El Día Sábado Salir Después Después De 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 Seis De La Tarde No Podían Salir A Buscar El Maná Para El Día Sábado Sino Que Se Respetaba Ese Día Y Esa Era Una Orden De Día Hasta El Día De Hoy El Pueblo Nuestro Hermano Judío Lo Programado Así Que Tiene Que Tener Bastante Paciencia Porque Aunque Le Toque Teclas No Le Va A Funcionar Lo Pasa De La U Del Uno Dos Tres Ahí Va Algunos Se Ponen Hasta Brajo Pero Cuando Vamos A Llegar No Es Que Ellos Tienen Prohibido Aún Apretar Las Teclitas Para Las Mujeres Que Les Gusta Hacer Café Todos Los Días No Señor No Pueden Prender La Cocina El Día Viernes Tienen Que Dejar Preparado Si Es Que Si Es Que Alguno Toma Café Tiene Que Dejar Café Allá En La Cocina Porque Hay Una Cocina Que Le Que Iba A Consumir Durante El Día Pero El Día Viernes Recogían Para El Día Sábado Y El Señor Hacía Eso Porque Porque Él Quería Probarlos Él Quería Saber Quienes Eran Obedientes Y Quienes Eran Diablos Hay Veces Que Pastores También Prueban Al Pueblo Los Prueban Y Los Invitan Para Un Clamor Para Ver Quien Llega Y Entonces Espera Y Espera No Si Fuera Para Comer Si Pero Para Clamorear No Señor Nada De Eso Entonces Aquí Dice La Biblia El Verso 6 Entonces Dijeron Moisés Y Aarón A Todos Los Híos De Israel En La Tarde Sabréis Que Jehová Os Ha Sacado De La Tierra De Egipto Hay Personas Que Necesitan Todavía Ver Cosas Para Saber De Donde Los Ha Sacado El Señor El Pueblo De Israel Viendo Las Maravillas Que El Señor Hizo Con Ellos Allá En Egipto Sacándolos Sacándolos Con Poderosa Con Mano Poderosa Con Señales Prodigios Y Todavía Dentro Del Pueblo Israel Había Gente Testarudo Gente Que Ni Sabían Cuál Estaban Sin Brújula Porque No Se Dejaban Controlar Por El Señor A Través De Moisés Porque Jehová Escogió A un Hombre A Moisés Para Que Los Guiara Y Le Dijera Cómo Tenían Que Conducirse Y Como Siempre Hay Las Personas Que Les Gusta Hacer Lo Que Les Da La Gana Entonces En El Camino Algunos Se Revelaron Contra Moisés Lo Que Fue Datán Abirán Y Coré Se Amotinaron Y Le Dijeron A Moisés Acaso Que Jehová Habla Solamente Por Tu Boca Acaso No Puede Hablar Por La Boca Mía Demonio De Orgullo Prepotencia Hermano Y Moisés Tuvo Que Tuvo Que Actuar En El Nombre Del Señor Y Le Bueno Que Jehová Demuestre Quien Es Su Siervo Pues Vamos A Ver Pues Si Ustedes Mueren Así Normalito Como Mueren Todos Los Seres Humanos No Pasó Nada Jehová No Habla Por Mi Se Acabó Pero Si Ustedes Si Si Hoy Sucede Algo Algo Entonces Ustedes Sabrán Quien Es Jehová A Quien Es Que Jehová Ha Enviado Hermanos Queridos Y Ahí Dice La Biblia Que Estos Tipos Con Toda Su Pandilla Dice Que Se Los Tragó La Tierra Vivitos Como Serían Los Alaridos Hermanos Queridos Siempre Hay gente Testaruda Gente Que Hermanos Están Dentro En La Iglesia Y Todavía Quieren Ver Algo Extraordinario Para Saber Si Están De Verdad En La Iglesia Como Me dijo Un Hermanito Una Vez Estuvo En La Iglesia Luz del Mundo Se Fue Para Otra Iglesia Y Después Al Tiempo Yo Me Lo Consigo Y Le Digo Hermano Borracho Entonces Me dijo Bueno Hermano Ahora Si Conseguí La Verdad Chico Tanto Tiempo Para Conseguir La Verdad Estuve En La Iglesia De Usted La Iglesia No Se Que La Iglesia No Se Que Mas Pero Por Fin Conseguí La Verdad Y Cuál Es La Verdad Que 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 Fue Lo Que Conseguiste Ahora Estoy Con Los Testigos Ah Ya Entiendo Porque Allá Te Permite Esa Verdad Pues La Tiene Todo El Mundo Una Verdad Entre Comillas Hermano Así Hay Gente Dentro De La Iglesia Que No Están Seguros Y Le Pregunta Pero Si Tú Te Mueres Te Va Para Cielo Bueno Eso Espero Eso Espero Bueno Yo Estoy Ahí Yo Estoy Ahí Luchando Para Ver No Hermano Usted Tiene Que Estar Seguro De Lo Que Está Haciendo Como Usted Va Andar Como Un Borrego Solamente Porque Lo Arrean Para Alante No Usted Tiene Que Tener Convicción Y El Que Tiene Convicción Que Es Salvo Se Declara Salvo No Tiene Que Andar Buscando Por Allá Para Ver Si 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 O No Hay Personas Que Piden Confirmación Ellos Mimos Bueno Confirma Señor Si Soy Salvo Si Siento Cosquillita Por Aquí Eso No Es Que Usted Sienta Cosquillita O No Sienta Cosquillita Que Estoy Orando Y Siento El Poder De Dios Puede Que No Sienta Nada Pero Jesucristo Lo Dice En Su Palabra Eso Es Convicción Nosotros Tenemos Que Estar Convencidos Desde La Mollera De La Cabeza Hasta La Planta De Los Pies Que Somos De Dios Que Somos Hijo De Dios Que Somos Salvos Porque Jesucristo Lo Dijo Bien Claro Que Él Había Venido Para Buscar Y Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Dice Aquí Veréis La Gloria De Jehová Porque Él Ha Oído Vuestras Murmuraciones Contra Jehová Porque Nosotros Que Somos Para Que Vosotros Murmuréis Contra Nosotros Ellos Tenían Murmuración Contra Moisés Y Aaron Porque Es Al Hombre Que Ven Cuántas Veces Vemos Creyentes En La Iglesia Que Si El Pastor Por Cualquier Cosa De Repente Una Fallita Ahí Mismo Lo Atacan Como Si Fue Un Ángel El Pastor Es Un Ser Humano Igual Que Cualquier Persona Puede Fallar En Cualquier Momento Pero Nosotros No Estamos Detrás Del Pastor Nosotros Seguimos Es al Señor Jesucristo Si ellos Hubiesen Entendido Que no Estaban Siguiendo A Moisés No Estaban Siguiendo A Arón Estaban Siguiendo A Jehová A Jehová El El Cual Lo Había Sacado De Egipto Con Mano Poderosa Y Lo Llevaba A La Tierra Prometida Quien Nos Sacó A Nosotros De Ese Egipto De Ese Mundo De Perversidad De Maldad Fue Fue El Señor Y Él Dice La Biblia Que Nos Guiará Aún Más Allá De La Muerte O sea Después Que Cerremos Los Ojos Aquí En La Tierra El Señor Ya No Tendremos Al Pastor Juan Junior Ya No Tendremos Alemano Puerta Como Pastor Ahora Se Nos Pone Al Y Nos Acompaña El Pastor De Los Pastores Hasta Que Cerremos Los Ojos Tenemos Un Pastor Materialmente Hablando Aquí En La Tierra Pero Cuando Los Cerremos Ahí Empieza El Pastor A Hacer El Trabajo A Guiarnos Aún Más Allá De La Muerte Mientras Que Nuestros Familiares Están Llorando Y Miendo Aquí El Señor Está Alegre Ay Me Llegó Uno De Los Míos Que Alegría Dice Que Alegría Gozo Parece Que Una Cosa Rara Pero Así Son Las Cosas Raras Para Nosotros Son Las Cosas Buenas Para Dios Y Dice Que Hace Usted Con Murmurar Contra Nosotros Ustedes No Nos Siguen A Nosotros Quien Nos Sacó De Egipto Fue Jehová Quien Nos Ha Guiado Hasta Ahora Es Jehová Entonces Que Hace Usted Con Criticando La Crítica No Ayuda En Nada La Crítica La Murmuración Lo Que Trae Es Maldición Dentro De Una Persona O Dentro De La Iglesia Hay Grupitos Que Se Forman Dentro De Las Iglesias Cualquier Iglesia Se Forman Grupitos Como Sindicalistas Para Ver Como Hacen Para Ellos Imponer Su Autoridad No Dentro De La Iglesia Manda Jehová Y Jehová Ha puesto Un Pastor Un Ángel Y A ese Ángel Hay que Respetarlo Que Tenga Fallas Si Las Tiene Las Tenemos Pero Usted No Sigue Al Hombre Nosotros No Seguimos Al Hombre Seguimos A Dios Y Él Es Nuestro Pastor Así Que No Hagamos Lo Que Hizo El Pueblo Israel Tenían Como Dice La Gente Por Ahí Vamos Para El Cielo Y Estamos Llorando Así Estaba Israel Van Para La Tierra Prometida Y Todavía Quejándose Hay Creyentes Que Se Quejan De Todo Se Quejan Del Pastor Se Quejan De La Esposa Del Pastor Se Quejan De Las Ordenanzas Se Quejan Cuando Le Recogen Ofrendas Miren Una Libro Cajón De Quejas Hermano Ahí Aparecerían Muchos Papelitos Gracias A Dios Que no Funciona Eso O Un Libro Donde Diga Libro De Quejas Ahí Descubriremos Cuantos Quejones Hay Pero Que Dios Nos Ayude Que Dios Nos Ayude A ser Más Inteligentes Más Sabios Aquí En la Tierra Tenemos Un Pastor Materialmente Hablando Pero Nuestro Pastor General Se llama Jehová De los Ejércitos Y Jesucristo Dijo Yo soy El Buen Pastor Él Dio Su Vida Por Cada Uno De Nosotros Así Que Por Usted También Amigo Amiga Únase A ese Pueblo Que Si Tiene Pastor Y Ese Pastor Nos Guiará Aún Más Allá De La Muerte Que Dios te Bendiga Y que Dios Te Guarde Amén Gloria a Dios Dijo también Moisés Jehová Os Dará En La Tarde Carne Para Comer Y En La Mañana Pan Hasta Saciarnos Porque Jehová Ha Oído Vuestras Murmuraciones Con Que Habéis Murmurados Contra Él Porque Nosotros Que Somos Vuestras Murmuraciones No Son Contra Nosotros Sino Contra Jehová Continuamos Gloria a Dios Hablando Las Murmuraciones Hoy El Señor Nos Habla Cada Uno De Nosotros Los Creyentes Verdad Los Que Murmuran Son Los Fariseos Los Fariseos Son Los Que Murmuran Entonces Hoy El Señor Nos Está Hablando A Cada Uno De Nosotros Nosotros No Somos Fariseos Pero Estamos En Un Templo Estamos Debajo De La Mano Del Señor Y El Señor Acá Se Molestó El Señor Acá Le Estaba Dando Comida Carne El Maná En La Mañana En La Tarde Al Mediodía Y Esta Gente Seguía Hablando Anteriormente Los Versículos Anteriores Dicen Que Aún Se Acordaban De Las Hoyas De Carne Que Le Daba Ya Faraón Se Acordaban De Todo Lo Que Le Daba Faraón Pero No Se Acordaban Que Estaban Esclavos Cómo Acordarse De Esas Cosas Que Nos Dio El Mundo Porque No Acordarse Que El Señor Está Contigo Que Estabas En Un Desierto Estabas Un Desierto Nosotros Ya No Estamos Un Desierto Pasamos Por Mil Dificultades Pero El Señor Está Con Nosotros El Señor Es el Que Está Con Nosotros Cada Día Ellos Estaban Un Desierto Y Acordándose De Las Ollas De Carne De Comida De Maná Y Dónde Estaban Poniendo El Señor Esa Gente Fíjense Acá Como Dice Que Hace Todo El Señor Hace Todo Sin Murmuraciones Sin Quejas Las Murmuraciones Son Aquellas Personas Que Viven Quejándose Quejándose Del Pastor Quejándose Porque Si Tengo Tanto Tiempo En Una Misión No Me Ponen Pero Ni De Pastor Ni Siquiera Me Ponen A Recoger La Ofrenda Ni Siquiera Me Ponen A Cantar A La Hora Que Le Den Un Pastorado Usted No Va A echar Para Adelante Con Eso Pídale A Dios Lo Que Usted Quiera Pídale A Dios Acá Moisés Se Enfrentó A Esta Gente Pobre Moisés Fíjense Todo Lo Que Pasó Moisés Enfrentándose A Este Pueblo Y Todavía Le Criticaron El Pueblo De Dios Vamos A Acordar Lo Que Pasó Contra María A Un Hermano De Moisés Y Mire Como Ella Terminó Toda Leprosa Por Estar Con Las Murmuraciones Que Dios Nos Bendiga Y Que Dios Nos Guarden Dios Dios Le Bendiga Me Corresponde El Versículo Nueve Y Dice La Siguiente Manera Y Dijo Moisés A 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 Que De Todas Las Cosas Por Lo Que Dios Lo Había Hecho Pasar Por Todas Las Cosas De Lo Que Dios Lo Había Sacado Y Aquí Vemos Que Seguían Murmurando Contra Dios Contra Moisés Porque Yo Pienso De Una Manera Que Este Pueblo Debería Irse A La Presencia De Dios En vez De Murmurar Contra Dios Porque Si Dios Había Sacado De Tantas Entonces A Que Nos Lleva Esto La Murmuración No Le Agrade A Dios Esa Murmuración Es Que Quizá Tú Has Hecho Contra El Pastor Que Quizá Tú Has Hecho Contra Aquella Hermanita O El Hermanito Que Se Sienta A Predicar A Llevar La Palabra De Dios No Le A Dios Tú No Sabes Por Cuánto Has Pasado Aquella Persona Por Cuánto Ha Pasado Aquel Hermanito Para Estar Sentado Allí Pero La Murmuración A Dios No Le Agrada Si Tú Eres Una De Las Personas Que Has Murmurado Que Has Criticado Aquellas Cosas Que Quizás Has Criticado Aquellas Predicaciones Ha Criticado La Emisora Ha Criticado La Televisora Estás Criticando A Dios Estar Murmurando A Dios Porque Dios Es El Que Ha Dado Todas Estas Cosas Si Tú Quieres Ver La Bendición En Tu Vida Es Tiempo De Que Deje Esas Murmuraciones Atrás Es Tiempo De Que Tú Le Pidas A Dios Perdón Por Todas Esas Cosas Que Tú has Hecho Que Dios te Bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios Verso 10 Dice Y Hablando A A Toda la Congregación De Los hijos De Israel Miraron Hacia El Desierto Y Aquí La Gloria De Jehová Que Apareció En Las Nubes Gloria al Señor Vemos Acá Cuando Moisés Le Dijo A A A Que Hablara A Los Hijos De Israel Una De Las Cosas Lo Mandó A Mirar En El Desierto Que Podemos Ver En El Desierto En El Desierto Lo Hay Arenas Serpientes Escorpiones Cuantas Cosas Allí Pero El Mirar En El Desierto Ellos Podrían Decir O Podrían Volver A Murmurar Diciendo Bueno Ahí No Hay Nada Pero Vemos Mis Amados Que Cuando Ellos Miraron Allí Dice Que En La Nube De Jehová Estaba Allí La Gloria Del Señor Cuando Nosotros Mis Amados Pasamos Por El Desierto De La Enfermedad De La Escasez Por Los Problemas Gloria al Señor Y No Quitamos La Mirada Del Señor Siempre Vamos A Ver La Gloria Del Señor A Nuestra Vida Siempre El Señor Va A Favor De Nosotros No Importa Mis Amados Pasemos Por Donde Pasemos Pero Si Tenemos La Mirada En El Señor Entonces Dios Siempre Va A A Favor De Nosotros Siempre En El Momento Propicio Allí Vamos A Ver La Gloria De Dios Siempre Y Cuando Tengamos La Mirada En El Señor Jesucristo Si Quitamos La Mirada Del Señor No Vamos A Ver Su Gloria Pero Si La Permanecemos Allí En Él Viendo El Invisible Entonces La Gloria De Jehová La Veremos La Seguiremos Viendo A Nuestras Vidas A Nuestros alrededores Porque Él Cumple Su Palabra Dios Les Bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y Jehová Oído la murmuración Y Jehová Hablamos y se diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde Comeréis carne Y por la mañana Saciaréis de pan Vemos aquí que Dios Gloria al Señor Él cumplió su palabra respecto a toda esta gente que ellos murmuraban porque pensaban que ellos no iban a comer pensaban tantas cosas y hay personas como el pueblo Israel murmuró desde un principio el pueblo Israel no estaba de acuerdo de la salida de Egipto desde un principio este pueblo había salido allí rebelado había salido allí molesto porque no estaba de acuerdo que Dios los había sacado de esa gran esclavitud siempre salieron con rebeldía con malcriadez y hay personas hoy en día que están en el evangelio que usted las ve criticando las ve murmurando acerca de las cosas de Dios o acerca de las cosas que le acontecen acerca de las pruebas de las luchas hay personas que cuando tienen lucha tienen pruebas critican murmuran hablan y dicen tantas cosas y caen en tantos errores a mí me ha tocado aconsejar personas así yo le digo mira no pienses de esta manera no hables de esta manera piensa para bien la gloria sea de Dios ¿por qué? habla a nosotros cuando Dios no pasa a nosotros por el proceso es por algo bendito sea la gloria de Dios para que nosotros aceptemos la voluntad de Dios ellos no aceptaban la voluntad de Dios ellos no creían bendito sea su gloria que Dios va a hacer grandes señales grandes milagros grandes prodigios en ellos y vemos hoy en día las cosas que suceden cuando Dios le daba por reacción a aquellas personas la comida hoy en día no está sucediendo lo mismo verdad que sí hoy en día estamos comiendo poco hoy día quizás estamos comiendo tenemos menos cosas en la casa un kilo de harina y por todas estas cosas nosotros nos quejamos ay mañana no sé qué voy a comer pasado mañana no sé qué voy a comer porque tengo nada más que un kilo de arroz un kilo de harina no tengo la carne no tengo esto y entonces siempre se cae en la crítica siempre se cae en la murmuración o en la molestia de decir que no hay que comer ese otro día pero tenemos que confiar como el pueblo de Israel gloria al Señor este pueblo no confiaba totalmente plenamente en Dios pero hoy en día nosotros tenemos que confiar en Dios creerle al Señor bendito sea su gloria que Él va a suplir conforme a su poder y sus riquezas en gloria que si Él nos tiene a nosotros nosotros no vamos a pasar necesidad yo siempre le digo a las personas mientras que la iglesia esté en la tierra hay esperanza pero después que la iglesia se ha levantado se va a acabar esa esperanza se va a acabar ese bienestar pero hoy en día mientras estemos aquí gloria al Señor disfrutamos de grandes bendiciones porque Dios está con nosotros como poderosos gigantes que Dios les bendiga y Dios les guarde amén y es adiós 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 ajá se acabó felices contentos de haber oído la palabra del Señor usted no tiene excusa mi amigo mi amiga si usted se va de esta tierra sin Cristo mire en el juicio le van a preguntar y que pasó contigo no que yo no oye el evangelio no allá estaban los matutinos todos los días hablando mi palabra y que pasó contigo que Dios nos ayude amigo, amiga hoy es el día de salvación así que te recomendamos que recibas a Jesucristo como tu salvador personal y verás tú que se va la crisis porque nosotros vivimos es en Cristo y no en crisis recuerde esto todo el que tiene a Cristo vive en Cristo amén la crisis aunque para los demás sea desastroso desesperante para nosotros está Cristo y Cristo Él nos cuida nos ayuda de alguna manera Él nos alimenta de alguna parte viene el auxilio pero lo cierto es que es lindo precioso servir al Señor así que yo te voy a pedir en el nombre del Señor que nos llevemos la mano al corazón nosotros vamos a hacer la oración del penitente todo lo vamos a hacer porque todos ofendemos todos pecamos no hay nadie que no peque todos los seres humanos pecamos por lo tanto vamos a arrepentirnos la mano en el corazón te va a cerrar los ojos y va a inclinar su cabeza y oramos al Señor diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús en este momento te doy gracias porque me has hablado a mi corazón abro mi corazón para recibirte como mi salvador Señor Jesús perdona mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús te ruego que me des la fuerza para servirte no quiero murmurar no quiero hablar mal de nadie quiero servirte con mucho amor dame la fuerza para resistir la tentación y a Satanás Señor Jesús en este momento me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todas mis maldades Señor Jesús gracias yo estaba perdido tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido me has encontrado gracias Señor te ruego que salves a mi familia salva a mis vecinos y dame la fuerza para no descarriarme yo quiero ser fiel en las buenas y en las malas ayúdame Señor que de ahora en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre gracias Señor amén y amén y amén